Bueno, estamos en la jornada presidencial del curso de tránsito que está dictando a través de un acuerdo, un convenio entre el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Prevención de Acciones del Tránsito, que es la Autoridad de Aplicación de la Ley 8560, y la Universidad Provincial. Es la jornada final, ya hemos empezado el 16 de septiembre con 22 clases virtuales y aquí estamos haciendo la última jornada. ¿Se rinde? ¿Están rindiendo o es solamente una jornada de cierre los inspectores? Hoy no están rindiendo, sino que es una jornada de teórico práctica, pero han estado realizando exámenes y el examen final que tienen el 29 de este mes. ¿A quiénes está dirigida esta capacitación? Es al personal municipal, están trabajando 40 municipios, cerca de 350 personas que son empleados o están relacionados con los municipios y se están preparando para ejercer la función de Autoridad de Control. Específicamente, si se puede contar algunas cositas que estuvieron ellos recibiendo a través de este curso, o sea, ¿qué les va a facilitar? Están estudiando conceptos de norma de comportamiento vial, los sistemas de señalización, también el tema de licencia de conducir, algunos conceptos de sociología, de antropología, psicología vial, también primeros auxilios. Es bastante completo para la preparación del personal. ¿Esta es una capacitación que se hizo en el transcurso del año? ¿Tienen previsto continuar con estas cosas? Sí, de acuerdo al convenio que está trabajando con provincia y la universidad, se va a trabajar dos veces por año y la próxima convocatoria sería en marzo del año que viene, en abril.